En el bosque de los Cienacres, Christopher Robin y sus amigos han vivido grandes aventuras. Y si no me equivoco, creo que tenemos suficiente tiempo para ver una. Christopher Robin era un niño muy sonriente y servicial que siempre saludaba a sus amigos con un alegre buenos días. Buenos días, Christopher Robin. Oh, buenos días, Winnie-Poo. Buenos días, Osito-Poo. Suponiendo que sea un buen día, yo lo dudo. Sin embargo, esa mañana, Igor pasaba un mal buen día, pues había perdido su cola. Igor, no te dolerá. Nunca me duele. Ya está. La clavé en el lugar apropiado, Igor. No importa. Probablemente volveré a perderla. En mi humilde opinión, la cola de Igor debe clavarse un poquitín a la derecha. Y a mí me parece que se encuentra ligeramente... ¡Al sur! No, no. Al norte, cielo. Anímate, Igor. No estés tan triste. Trata de sacudirla. ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo hizo! ¡Hurra! Gracias. No es la mejor cola, pero le tengo mucho cariño. ¿Y qué estás buscando, amigo Poo? Pues solo pensaba y me preguntaba si tenías por aquí algo así como un... como un globo igual a ese. ¿Qué quieres hacer con el globo? Psst. Miel. Pero de un globo no sacarás miel. Yo sí. ¿Cómo? Volaré como una abejita. Y subiré al árbol de miel. ¿Ves? ¡Qué listo eres! Pues, si me lo preguntan, no funcionará. Tienes razón. No podrás engañar a las abejas. Ya lo verás. Ahora, ¿serías tan amable de llevarme a un charco muy lodoso que yo conozco? Y así, Winnie Pooh flotó en busca de un poco de miel. ¿Creen que la encontró? Bueno, esa es otra historia que habrá de esperar a la próxima vez.